Ahora se ha conformado una nueva agrupación política, un instituto político aquí en Matamoros. ¿Cómo se llama y cuáles son los ideales o el objetivo de su conformación? Bueno, primeramente, buenos días y gracias por la oportunidad que nos da de informar a la ciudadanía, a nuestros amigos periodistas. Sí decirle que hay una organización que se acaba de formar, que se acaba de formar, que se llama APROSEC. APROSEC significa Asociación Política Revolucionaria de Organizaciones, Colonias y Ejidos de Coahuila. Eso es lo que se significa APROSEC. La idea de formar esa organización es porque nos ha nacido la inquietud de buscar, desde nuestro punto de vista, la dignificación de nuestro partido. ¿Por qué la dignificación? Porque hemos visto con tristeza que algunos compañeros se han retirado de nuestro partido. Entonces, la idea de nosotros es tratar de platicar con ellos, convencerlos para que regresen a nuestro instituto político. Licenciado, y bueno, pues se han designado algunas carteras, algunas secretarías de quienes forman parte de este comité. Sí, 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 de hecho ya está formado el comité. Está formado el comité, desafortunadamente, o no sé cómo se pueda manejar ahorita, no le puedo dar nombres de los que ya están como comité. Como comité, por lo siguiente, lo vamos a hacer hasta que se tome la protesta correspondiente. Nos estamos poniendo de acuerdo para invitar a la presidenta de nuestro partido en el Estado, a la iniciativa de Perónico Martínez, y obviamente al dirigente de nuestro partido en el municipio de Servando Zarate Muñoz, y a las autoridades correspondientes para que nos acompañen en la toma de la protesta. No tenemos todavía fecha decirle que nos estamos poniendo de acuerdo los que integran el comité, decirle que un servidor, soy únicamente coordinador de ese grupo, de ese grupo APROCEC. Quiero manifestarle también que, aparte de APROCEC, estamos formando un grupo más en forma, más en forma, vaya, no porque ellos no estén bien formados, sino porque un grupo de ciudadanos que estamos buscando la manera de constituir el nuevo grupo político de Matamoros. Un nuevo grupo político de Matamoros donde va a estar, donde nos están echando la mano algunas gentes de APROCEC, algunas gentes de algunas otras organizaciones, que por situaciones de seguridad, no le puedo mencionar los nombres. Pero que estamos trabajando e invitamos a la ciudadanía que nos acompañe, a ese grupo que estamos por formar, repito, es con la única finalidad de que nuestro partido siga creciendo, y de que haya credibilidad en nuestro partido. Invitar a los que por alguna situación se retiraron de nuestro partido, que regresen, que regresen y que demos la lucha dentro de nuestro partido. Esa es la idea. Licenciado, ya podríamos decir de algún local, de algún establecimiento en donde ustedes estarían, bueno, trabajando ya. Sí, momentáneamente estamos trabajando en las oficinas que se encuentran ubicadas en Calle Fierro, entre Hidalgo y Carranza, ahí está trabajando APROCEC. Y el nuevo grupo político, en el cual, repito, algunas gentes de APROCEC están adquiridas en este grupo político, no tenemos todavía una oficina fija. Nos reunimos en algunas casas de los compañeros, nos reunimos en algunos restaurantes, nos reunimos en algunos otros lugares, para poder darle un rol a las gentes que de otra manera están trabajando con nosotros. A sus órdenes. Canal 2, Fernando Díaz.